Un superávit superior a los 14 mil millones de pesos arroja la empresa de acueductos y alcantarillado del Valle del Cauca, Acuavalle, durante el último año, el cual fue presentado en la primera junta directiva de la entidad este año. Hemos terminado con 14 mil 500 millones de superávit. Yo creo que fue un importante ejercicio financiero. Tenemos que agradecerle el acompañamiento que ha hecho la junta directiva en cabeza de la señora gobernadora para que unidos hayamos podido lograr estos importantes avances y hubiésemos podido ejecutar obras muy importantes que tienden sencillamente a mejorar la calidad del servicio en cada uno de los 33 municipios en donde estamos operando. Esto le permitirá a Acuavalle fortalecer aún más su gestión para 2018. En el 2018 va a ser el año más importante de este cuatro año para la empresa Acuavalle. Vamos a tener unos resultados sumamente importantes y a eso le estamos apostando todos los trabajadores y empleados de la empresa. Para el 2018, Acuavalle cuenta con un presupuesto de 98 mil millones de pesos, según lo aprobado por su junta directiva, presidida por la gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro.